Ex interna del Centro de Readaptación Social en Chetumal acusa que después del traslado de peligrosos delincuentes, incluido el diablo en la capital, los internos ya no tienen herramientas para trabajar por lo que no volverán a la reinserción social. Irene García Sen señaló que hasta el día de hoy, por más que han intentado acercarse con el alcaide de esta prisión, este no les ha querido dar la cara. Mire, con el director no he podido platicar porque no me ha dado la cara, entonces yo quisiera que también él tomara en cuenta esto, igual la subsecretaria y sobre todo el gobernador. La oportunidad, así como a muchos ex internos que se dedican a comercializar las hamacas y las artesanías, a seguir trabajando. No les estamos pidiendo trabajo, nada más les estamos pidiendo que nos den oportunidad de seguir trabajando con los internos y que los internos sigan trabajando. Y haciendo lo mejor que pueden, que son las hamacas y las artesanías. Mire, lo que pasa que en lo que hubo lo del traslado, se las rompieron, las han empezado a sacar. Entonces, las mismas familias quieren que les devuelvan sus herramientas, ¿sí? Para que sigan trabajando ellos, ¿sí? Y que les dejen pasar la herramienta de trabajo que es el hilo, su madera, sus cosas para hacer sus trabajos. ¿Ustedes se querían en la distribución de esos trabajos? Yo me encargaba adentro del penal de la distribución. Hoy en día me hicieron sacar mis cosas, pero no hay problema por eso. Lo único que quiero es que sigan trabajando los muchachos y que nos sigan dando la oportunidad de seguir trabajando en conjunto con ellos. La situación se ha puesto tensa para los internos, pues no tienen herramientas para la elaboración de las hamacas y otros productos que hacen al interior de este centro de reclusión social lo que venden a través de terceras personas y amenazan con manifestarse si no le resuelven la situación. Con imágenes de Jorge Aguilar para Notivisión, Juan Pablo Hernández.